que de manera evidente va a tener la participación de Pablo Iglesias en el servicio de inteligencia, va a ser, sin ningún género de dudas, la devaluación de la información de la inteligencia que nuestros aliados compartan con nosotros. Bueno, eso ya se ha producido. Este pasado fin de semana, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de algunos aliados europeos ya han reducido el flujo de información y con la amenaza de cortarlo. Lógico, es decir, no podemos olvidar que nuestro servicio de inteligencia, como órgano que tiene una función estrictamente vinculada con la defensa, forma parte de una inteligencia que es bidireccional con nuestros aliados y además es que precisamente las normas que regulan el acceso, sobre todo para los profesionales que se dedican a ello, a determinadas informaciones, están precisamente vinculadas a una suerte de certificación en función del perfil de la persona que puede o no acceder a determinados datos precisamente en función de esa certificación. Claro, colocar ahí a alguien que va a tener un acceso libre a determinados datos, a determinada información, evidentemente conlleva, sin ningún género de dudas, esto que ya se ha producido, que es la devaluación, por una natural pérdida de confianza por parte de nuestros aliados. Gracias. 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 Gracias.